Te enamoraré y el mundo pondrá tus pies No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Díganle que ya le escribo mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Díganle que ya le escribo mil canciones Que me regale una cita Y yo no sé por qué será que me tienes tan envuelto Solo pienso en tu cara y tu cuerpo Esta es mi realidad, pero sé que con un beso Soy capaz de cambiar tu universo Es que me gustas tú Es el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que hacer, tienes que hacer para mí Es que me gustas tú Es el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que hacer, tienes que hacer para mí Señorita, regale monesita Que soy el hombre que usted necesita Es que le enamore y le alegra la vida Yo estaré esperando hasta que se decida Dime la oportunidad de a su corazón entrar Baby, yo te prometeré Una vida llena de amor Pura, 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 pura playa Una vida llena de amor Pura, 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 pura playa Una vida llena de amor Pura, 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 playa Playa Park Tony White Pura, pura, playa This is the remix Te estoy buscando mamacita pa' que me des una cita Solo me digas cuando y donde la llego enseguida Y en busca de ti, de ti, de ti A ti, tú, a ti, a ti, a ti A quien ayúdeme a ganarme La mujer que me enloquece a mí A quien no aguantaré ni esperaré Su cara me enamora más No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Dígale que ya le he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Dígale que ya le he escrito mil canciones Que me regale una cita Me estoy muriendo por tus brazos y tu calor Baby, no puedo yo seguir con esta obsesión Es que me gustas tanto y no me aguanto Tú eres la razón por la que yo canto Es que me gustas tú